Let's start, students, with the class. Good morning. Welcome to the English class for six years. Open your students' book at the page number 44 en la página 44, como ya le había dicho. Antes de iniciar esta página 44, vamos a recapitular un poquito, ¿sí? Déjeme regresar un poquito a esta parte de acá. La semana anterior nosotros trabajamos con la palabra both, que significa ambos o ambas, y la palabra o, que significa todos o todas. Seguimos trabajando en comparatives. Cuando comparamos entre dos personas, animales o cosas, utilizamos both. Sin olvidarse que both va a ir siempre después del verb to be y antes de otros verbos. Are both, o both like, both sleep. Lo mismo pasa con all, todos, todas. Pero ese es para comparar entre más de dos cosas. Are all, o, 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 all take, all went. Va antes de otros verbos. No importa si es past, present, or future. ¿Sí? Dicho esto, ahora sí vamos a trabajar acá con un poquito de lectura, reading. Luego de una lectura comprensiva, vamos a responder lo que está debajo. ¿De acuerdo? Por favor. Aquí hay mom, Jimmy, Candy. Hay mom, Jimmy, Candy. Y además hay un dad. ¿Quiénes quieren leer? Alcen la manito para otorgarles un papel. Juliana Mosquera, que fue la primera en alzar la mano, tú vas a ser mom. Andrés Camilo, o Camilo Andrés, you are going to be Jimmy. ¿Ok? Jimmy. Matías Balseca, you are going to be Candy. ¿De acuerdo? Y David Cisneros, you are going to be Dad. Listo. Empezamos. Start. Get off, get. Get seven till now. You are both going to be late today. ¿Ok? Candy and I both went to bed late last night. We are both sleeping now. Candy. Mom, look at Michelle and Michelle. They were white, but they were red and pink now. All pink now. Mom. Sorry, I bought new ones for you later. Continue. No wash your face. Brush. Brush your skin and get your school back. Okay, and get yours to cool back. Candy. Mom, we are both hungry. Mom. There are some bread, eggs and milk. They are all on the table. Car offer you eight. Daddy will drive you two. Okay, that. Oh no, one of the car tires is fat. Okay. Jimmy. Well, I think we'll all be late today. Okay. Well, I think we'll all be late today. Thank you, students. Good job. Gracias. Gracias por la ayuda. Vamos a ver ahora si de qué se trataba. Dice. Mom, get up, kids. It is 7.30. Now you are both going to be late today. Levántense, chicos. Son las 7.30. Okay, ahora son las 7.30. Ambos van a llegar tarde hoy. Candy and I both went to bed late last night. We are both sleeping now. Candy y yo, ambos, fuimos a dormir tarde anoche. Y ambos estamos con sueño. Estamos dormidos, ¿no? Mom, look at my shirt and my socks. They were white, but they are all pink now. Mamá, mira mi camisa y mis medias. Eran blancas, pero ahora están todas rosas. Sorry. I'll buy new ones for you later. Now wash your face, brush your teeth, and get your skull back. Lo siento, te compraré otras mañana, después. Ahora lávate la cara, cepilla tus dientes y coge tu malta. Mom, we're both hungry. Mamá, estamos ambos hambrientos. There are some bread eggs and milk. They are all on the table. Hay pan, huevos y leche. Todo está en la mesa. Get into the car after you eat. Entren al carro después de comer. Daddy will drive you to school. Papá los llevará a la escuela. Oh no, one of the car tires is flat. Oh no, una de las llantas está desinflada. Well, I think we will all be late today. Bueno, creo que todos estaremos tarde hoy. Ok, mire, a veces pasa, ¿no? Que hay unos días que parece que todo sucede y todo se desarregla y todos vivamos tarde. ¿Sí les ha pasado? Yes. Yes, that's right. Ok, let's go down. Dice right, true or false. Vamos a escribir la T de true de verdadero y la F de false de falso de acuerdo a las afirmaciones que están aquí. Usted me va a ir ayudando. Dice, Jimmy and Candy both went to bed early. Early significa temprano. So they were both not asleep. That is true or that is false? False. False, correct. False. Because, because they were late. They were late last night and or and they were sleepy. They were sleepy. Y aquí dice they were not sleepy. Ok, dice Jimmy and Candy ambos fueron a dormir temprano. Entonces ellos estaban, no estaban con sueño. Mentira, false. Number two, Jimmy and Candy both went to bed late last night. True or false? True. True, correct. True. True. Jimmy and Candy both went to bed late last night. Jimmy, Candy, ambos fueron tarde a acostarse anoche. Correct. Number three, Candy sucks. Las medias de Candy were white before. Estuvieron blancas antes. But they are pink now. True. True. Correct. True. That is true. ¿Qué les pasaría a esas pobres medias que se hicieron rosas? Seguro que le metí el tutu de la hermana. Seguro que le, exacto. That's right. Vamos, la otra. Candy and Jimmy were both hungry after they both asked. Después de levantarse. Correct. That is correct. True. True. Sí, that is true. Number five, Daddy can't. Can't. No puede significa. Can't drive the car because it is out of gas. It's así, gasolina. Because, 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 because one of the car tires is flat. That is correct. The tire is flat. Number six, Candy, Jimmy, and Dad will all be early for school and work. False. No early. Late. They will be late. They will be late. Correct, students. Antes de olvidarme, tenemos que encerrar nuevo vocabulary. Por favor, busque las palabras. La primera es late. Esa es nueva. Late. What is the meaning of late? Atrasado. Atrasado. Tarde, 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 tarde. Tarde o atrasado. Tarde o atrasado. Ok, vamos acá. Late. Tarde. Así es como yo voy a poner en el vocabulary. La última anterior, true or false, no, cancí a copiar. No, esta es la primera. A mí se me pintó sin querer. No, 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 la anterior. True or false, la última. Ya le pongo ya, espérenme un ratito. Late. Siguiente palabra. Next word, shirt. 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 Camisa. Camisa. Camisa, correct. Camisa. Shirt. La siguiente palabra son socks. Medias. 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 Sucks. La siguiente palabra es bread. And pan. El pan. Good. Bread. Pan. Y la última palabra que vamos a sacar de aquí es esta. Tires. Profe. Neumáticos. Neumáticos. Esas van a estar mañana en el cuisis. Esas ya van a estar mañana en el cuisis. Allá. Tires significa neumáticos. Tires son neumáticos o llantas. ¿Ok? Los neumáticos del touch están desinflados hasta las llantas. Ok. Correct. Ahora sí vamos a pasar. ¿Puedo borrar esto? ¿Qué tal? ¿Race this? Yes. Liz, un ratito. Prof, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito, un ratito. Ok. ¿Qué vamos a esperar? Muy bien. Pero casi me deja sorda. A mí también. Me aprendí. Ok. Plate, socks, shirt, bread, and child. Vamos a la siguiente. Let's go. Aquí me estaba pidiendo el compañero un poquito de tiempo. So, false, true, 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 false, false. Candy, Jimmy, and that will be early. No early sino late. For school. Ok. Go. Tenemos aquí la segunda parte de twins. ¿Se acuerda de las hermanas que eran gemelas, the twins? Ok. Sí, pero sí. Listo. Vamos a ver qué pasó o qué es lo que va a pasar. Pero primero tenemos que ver el vocabulario. Y tenemos un, dos, tres, cuatro, cinco, seis palabras nuevas. New words. What is fitting room, students? What is fitting room? Usted debería estar con el dictionary al lado o con el translator. Así aprendemos. Fitting room. ¿Quién me dicen? Fitting room. Todos los centros comerciales o los lugares donde venden ropa tienen un... Probador. Probador. No. Probador. Es un probador o vestidor. Ok. Yo voy a poner vestidor que suena mejor. Es un vestidor. Ok. Siguiente. Fitting room. Trick. Truco. Eso estaba obvio. Ok. Truco o también broma. ¿De acuerdo? Clerk. Empleado. 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 Empleada. Dependiente. Es decir, la persona que atiende un local. La persona que atiende un almacén. Eso es el clerk. Ok. Price. Regal. 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 Perdón. Regalo. Avalado. 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 Creado. Avalanza. No. Regalo. Usted está leyendo mal. No es avalado. Es alabado. Alabanza. Price es alabar. Elogiar. ¿Usted sabe lo que es una alabanza o un elogio? Yes. Sí. Es cuando a alguien le felicitan o le elogian. Le dicen cosas bonitas por algo. Sí. Eso es alabar o elogiar. Eso es Price. Profe. Mandé. La otra es lo mismo. Adorable. Adorable. Esa no la vamos a poner. Es adorable. Pero se dice, se dice adorable, pero se escribió adorable. Y la otra es Jiggo. Y la otra es Jiggo. Jiggo. El río. Es Risa. Una pequeña risa. Vestidor. Una pequeña risa. Es cuando nos reímos, pero un poquito, ¿no? Como cuando son bandidos y hacen algo. Es una pequeña risa. Es Jiggo. Es como una risita. Una risita. Una pequeña risa. No como cuando nos morimos de risa, profe. Exacto. No como cuando nos reímos fuerte. Listo. Let's go. Así exageradamente. Ahora sí. Apágueme, por favor, microphones. Thank you. Ok. Thank you. Voy a leer. Después pregunto qué entendieron. Dice. Last weekend, my parents took us to a clothing store. Floating store es una tienda de ropa. Karen and I tried on some of the same dresses. After we put on the dresses in the fitting room, she gave me a wink and said, Hey, let's play a trick on the clerks. Dad, man, and the clerks all praised us when we showed them the dresses. You both look adorable, they all said. Thank you. Now guess. Guess es adivina. Now guess. Who is Karen and who is Jessie? Karen and I jiggled. Mom and dad both knew, but the clerks didn't. After we told them, they all laughed. But I was happy we played the trick. And so was Karen. We both had a lot of fun. Ok. What happened here, students? ¿Qué pasó? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me está alzando la mano? Matías. Si no alza la mano, no puede hablar. Matías Balseca. ¿Quién te dio? What did you understand? ¿Quién me está alzando la mano? Matías, no? Ok. Era de la, era de antes. Ah, ya, ya, ok. Listo. David, what did you understand? I understand que, o sea, yo entendí lo que yo entendí. Es que la semana pasada los padres tocaron o... ¿Las llevaron? ¿Las llevaron a la tienda de ropa? Ok. ¿Las llevaron a la tienda de ropa? Y que Karen estaba cansada de los vestidos. No, I tried, dice, tried es probarse, ¿no? Ah, y ella quería probar los vestidos. Y las dos se compraron un vestido igual. Y el papá al final se confundió porque no sabía quién era quién. Ya, bueno, eso entendió usted. Ok, thank you, David. ¿Qué me dice Andrés? Camilo Andrés. Que la última, el último fin de semana, los padres le llevaron a probarse los vestidos. Ya Karen estaba aburrida de probarse todos los vestidos. Entonces, dijo a su hermana que hicieran un truco, que las dos hicieran, que pusieran los mismos vestidos. Y los padres le dijeron que se veían adorables. Y empezaba el truco, que quién era quién. Y la mamá y el papá la sabían, pero el truco no funcionaba. Y se rieron de car... y se rieron. Y fin. Ok, muy bien. Thank you very much. Sí, más o menos por ahí va, ¿no? Dice que la semana pasada, pues ellos se fueron a comprar ropa y cuando se estaban probando, se pusieron dos vestidos iguales. Entonces, la idea era hacerles confundir para que no sepan quién es quién. Obviamente, los padres sí supieron quiénes eran, pero el que se confundió fue el clerk, que es decir, el empleado de la tienda. Thank you. That's right. Él no sabía quién era quién. Thank you very much. Good job, students. Entonces, aquí tenemos one, two, three, four, five, six. Six new words. Seis nuevas palabras. Let's go down. Vamos más abajo. Bajamos más abajito. Ok, what time is it? We have time. Listen, number and fill in the vocabulary. Yo le voy a ir diciendo porque este audio, pues, no funcionó cuando quise hacerlo funcionar la vez anterior. Por lo tanto, le voy a ir dictando. Estamos trabajando con el vocabulary que aprendimos hoy. Y por ahí hay una que otra palabrita que es del vocabulary de la lectura anterior. Así es que pilas. Number one. Number one. Fitted room. Fitted room. Escribe el número y completa la palabra. Repito. Number one. Fitted room. Number two. Adorable. Adorable. Number three. Price. Number three. Price. Number four. Jiggle. Jiggle. Number five. Elementary school. Number five. Elementary school. Number five. Number six. Different. Number six. Different. Okay. Ready, students. Vamos a ver cómo les fue. Ayúdenme, por favor. La primera, ¿qué número? Which number? Five. Five. Second. Five. Okay, five. La segunda, ¿qué número? Five. Dígame. Four. Four. Dígame, Emiliana. Six. De la segunda, six, no four. Profe, ¿de qué editorial son los libros? La segunda es four. A ver, chicos, espérenme. Un compañero está queriendo hablar. Espera un ratito. Los libros son de la editorial Maya. De inglés. Yes. Come to Life ABCs. ¿Por qué? Guay. Aquí cambié drásticamente porque yo y mi niña de escuela teníamos todos desantillando. Okay. Listo. Ahora sí, chicos, seguimos. Number five. Siguiente. ¿Cuál es? Four. 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 X. Four. Next. Six. Six. Abajo. Down. Three. 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 Al lado. One. One. The last one. Two. 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 Correct. This is correct. Thank you. Vamos ahora sí con las palabras. Let's go with the words. Number one. Elementary school. Elementary school. Elementary school. Elementary school. Elementary school. Next. Giggle. Giggle. Jiggle. 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 Next. Different. Different. Good. Next. Price. Cruz. Ay, qué mal. esa ya me equivoqué yo, no era Price aquí era creo que Pellamas No era Price Usted lo dijo Price Yo le dicté mal Sí, es Pellamas Claro, si no, no tiene sentido Por favor, póngale al lado, ¿ya? Si puede, borra, si no le pone al lado Muy bien, profe, yo no había puesto yo no había puesto nada Pues no, más bien que mal porque significa que no estaba trabajando con nosotros La siguiente Sí, profe, pero no puse nada porque decía Price Ay, 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 ya te entiendo Y la última Adorable Adorable Ok Ready, students Hemos terminado entonces Hemos concluido con las dos páginas que era para el día de hoy Si usted no tiene ninguna pregunta pues podemos salir Do you have any questions, students? No No Ok Listo, entonces nos vemos el día de mañana See you tomorrow Bye, bye 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 ¡Gracias!